No quiero que nos vayamos sin analizar esta situación. Ustedes saben que hoy Yelixa Lora hizo un video bastante extenso donde comenzó a quejarse de la falta de los padres de sus hijos. O sea, Yelixa prácticamente dijo que los padres de sus hijos son un estorbo y está detrás de la custodia definitiva de sus dos niños. Es un tema delicado, pero por lo menos voy contigo Tamara, tú que conoces y que has visto en la farándula de Yelixa tantos años. De Yelixa Lora haciendo estas declaraciones públicas. Vamos a escuchar un poquito para que ustedes tengan el contexto. Realmente invita a que la gente se haga muchas preguntas. Y en lo que va a 2024, todavía yo no he podido tomar decisiones definitivas con respecto a mi vida, a mi negocio, a mis proyectos. Porque ambos, los padres de mis hijos, nadie tiene idea de qué es lo que ellos quieren hacer con mis hijos, ni qué es lo que quieren de mí, ni qué es de mí. No, porque de mí... Ay, mañana repito, yo tengo que dejar de ti. Yo estoy en proceso de la solicitud de custodia absoluta porque lo único que ustedes representan para mí y lo que yo puedo proveer a mis hijos es un estorbo al día de hoy. Hoy, 8 de marzo, yo digo conscientemente que los padres de mis hijos son un estorbo para todos los que yo sola puedo lograr con ellos. Porque ustedes solamente son una opinión y un apellido. Y fueron un espermatozoide en un momento determinado. Alan ya lo entiende porque se lo he conversado en un momento. El audio es extenso, pero aquí ella hace referencia al padre de Alan y al padre de la niña. El padre de Alan, recuerda que es el hijo de Rafael, el corporal de Los Santos. Rafelito. Rafelito. Rafito, como le dicen. Y ella hace estas declaraciones. Tamara, ¿qué te pareció escuchar esto de parte de Yelix? Bueno, yo pienso, Yelix, en esta cuestión que te cagaste fuera del cajón. Mira, porque eso es algo que muchas madres, gracias a Dios, no es mi caso. O sea, en mi caso con uno de los niños, pero no es tan grave. Pero estas situaciones afectan más a los niños, a tus hijos, que a los padres. O sea, tú no le estás haciendo ningún favor a tus hijos con esto. Al contrario, lo estás dañando. Cuando simplemente quedándote callada, dándole a tus hijos lo mal que tú puedas, sin hablarle mal del papá, eso le va a sumar muchísimo más. Y cuando los niños estén grandes, se dan cuenta ellos mismos de las situaciones. Y si no se dan cuenta, mucho mejor. Porque ¿cuál es el maldito afán de tú hacerle saber a los hijos tuyos que los padres son unos azarosos? Yo no veo el afán. O sea, ¿y qué le va a sumar en eso al niño? Ella es lo único que lo está haciendo, tal vez incómoda con uno de los padres, creyendo que se la está comiendo, que le está tirando mierda, y que realmente le está tirando mierda a los hijos. Eso es lo que yo creo. Loandri, ¿tú qué escuchaste de esto desde tu perspectiva? Para mí es errada la opinión, hacerlo público. Porque entonces tú le das permiso, y es mucho de los que se quejan los farandulés, la gente del medio, que uno mete a la familia y todo eso, pero entonces ya abre la opinión del público en cuanto a su situación familiar, que al final lleva de por medio a sus hijos. Porque al final ella está hablando de los padres. Ya el ojo público tiene los ojos puestos en los padres, en ella y en los niños. Y comienzan a rebucar, y cuando comienzan las opiniones, la gente comentando por el tipo de declaraciones que dan en vivo, las mismas figuras entonces se quejan, y quieren atacar al que hace la comunicación. Para mí muy mal, las cosas de familia, se tienen que quedar en la familia. Y más cuando son temas de paternidad, que vive mucho, que se vive mucho en la República Dominicana, en muchísimas partes del mundo. Pero para mí muy mal, o sea, no me gustó. Así mismo a los chamaquitos le empiezan a decir en el colegio, wege, wege, tu papá no te quiere, y ella la deja. Exacto. Tú no entiendes. Igual que en la situación económica, cuando te dicen que no te dan manutención, vaya a buscarlo por parte de la ley, quédese callado, porque al final eso le trae problemas más a los niños. A los niños. Que al adulto, porque al adulto si no es responsable, nunca va a ser responsable. En el caso tuyo, Piri. ¿Qué tú opinas de estas declaraciones de Yerixalora? Bueno, ¿qué te digo? Por eso hay veces que, es como dicen mis compañeros, que atacan a los niños por ese tipo de situaciones, porque no todas las situaciones que pasan, uno las tiene que llevar a las redes sociales. Si tú eres influencer, o sea, tú eres madre, eres influencer, tú no tienes que porque tú tengas una situación con tu pareja, o lo que sea, tú estar llevándola a las redes. O sea, tú puedes tratar eso aparte, porque eso te puede traer problemas. Todos no saben, el sinnúmero de chicos, adolescentes, que vean eso y le hagan bullying al chico en el colegio. No, y que ya es un adultito casi. Tú sabes que es un tema delicado. Yo no justifico lo que hizo Yeliza, pero hay que ver por qué ella se empodera y trata y trae esto a colación, porque el corazón de la olla más solo lo conoce el cuchillo. A veces hay madres y mujeres que aguantan. No digo que sea el caso de ella, estoy poniendo un ejemplo. Aguantan y aguantan y aguantan. Y un día como seres humanos explotan. Su hijo, el niño ya es grande. Tengo entendido que tiene una cierta edad. Cuando viene a ver, ella lo habló con él antes de hacerlo público. Y hay que ver qué la lleva a ella a hacer este tipo de declaraciones. Porque, por ejemplo, aquí podemos decir ahora mismo, no, que no lo veo bien, pero hay que ver en los zapatos que ella se encuentra y qué la lleva a ella a hacer esto público. Una pregunta, Luin, ¿en qué tú crees que le puedes sumar a un niño? Que ella le diga, tu papá no quiere saber de ti, tu papá es un desgraciado, tu papá no te da dinero. ¿En nada? ¿En qué? Pero ella no dijo eso en el video. ¿Un estorbo? Eso sí, claro. En otras palabras. En otras palabras que son un estorbo, que no se ocupan de los niños, que son irresponsables. ¿Qué es un estorbo? Algo que no funciona, algo que no sirve. No, no, no. Ella dijo muchas cosas, lo que pasa es que solamente se puso una cosa. Ella duró como 10 minutos hablando. Hay algo que quiero puntualizar. Ella dijo, en la vida de mis hijos, ustedes fueron un estorbo y un espermatozoide más. Ajá, exactamente. Un apellido que sí o qué. Y también dijo, yo le he dicho a mi hijo, que su papá es esto y aquello, ¿en qué le suma a un hijo tuyo que tú le digas, tu papá no quiere saber de ti, tu papá es un irresponsable, tu papá... No, eso es nada, es nada. ¿En qué? Dime, ¿qué va a resolver eso? Mira, ahí están los órganos correspondientes, que si usted lo que quiere es exigir custodia, lo puede hacer. Entonces, si usted quiere exigir manutención, usted lo puede hacer. Lo que sea que usted quiere exigir, usted lo hace por la ley, no lo hace a través de vía pública, porque eso es lo que hace que expone al niño a que tú el que sepa que usted es su madre pueda venir a acusarlo, a señalarlo, y le hace reír. Entonces, vamos a ser más coherentes cuando decimos que entendemos el dolor de una mujer, entendemos el dolor de una mujer despechada, el dolor de una mujer que está siendo madre y padre, que está siendo madre soltera, que está teniendo que cargar sola con la responsabilidad de los hijos. Eso lo entendemos. Ahora, conchale, es más tacto, ni siquiera por ellos, porque tú puedes decir, son uno desgraciado, uno indolente, uno maldito, uno maldito, tú puedes decirle mil vainas a ellos, pero tacto con ellos por los hijos, porque decía la misma Ana, tú a los hijos, tú no puedes agarrar y ponerlo en contra de sus padres, tú no puedes crearle esa perspectiva de que tu padre no sirve. Y no por los papás, es por el niño. Es por el niño, porque un crecimiento sano conlleva de que tú tengas una relación por lo menos llevable o sobrepasable con tus hijos. Hay un vínculo de por vida. Claro. Y lo menos que deben hacer dos personas es llevarse por la criatura, tratar de sobrellevarlo. Y ese vínculo, ese vínculo se debe respetar tanto como el vínculo con la madre. Exacto. No te metas entre un padre y un hijo. No te metas, por más mamá que tú seas de ese muchacho. Claro. Deja que ese niño cree una relación de ellos dos, sin que tú tienes que estar diciendo ¿quiérelo o no lo quieres? O sea, porque eso se va creando. Al final. La relación entre padre e hijo se va creando sola. Y es muy feo eso, que una madre predisponga a los hijos de que encontrara del padre. Tú sabes que aquí hay dos situaciones, porque tú estás viendo la vida de la madre, pero también, por ejemplo, quizás, a algunos de ustedes que quieran compartirlo, la relación del niño con el padre. O sea, alguna relación que tú tienes, por ejemplo, a veces hay criaturas que son de padres divorciados y llevaron una situación y la supieron llevar. O sea, no sé si de ustedes alguno ha tenido alguna situación especial con sus padres, padres separados, el padre ausente, la madre ausente o la madre soltera. O en el caso contrario. En el caso mío, mi mamá nunca me habló mal de mi papá y ellos estaban separados. De vez en cuando mi papá, vamos a decir, que si no aparecía, que me iba a buscar y no llegaba un navio al año. Pero mi papá sí tuvo mucha presencia en mi vida. Gracias a Dios y yo durante un tiempo hasta viví con él. Gracias a tu mamá, tu madre, Tamara, a veces lo cubría, ¿no? Claro, lo cubría, nunca me habló mal. Eso sí que después que yo crecí se viven matando alante de mí que yo decía, yo le digo, mami, pero ¿y ustedes peleaban así? Cuando yo era chiquita y me decían, muchacha, muchísimo. Lo que pasa es que no lo hacíamos delante tuyo. O sea, ellos se cuidaban de que yo no viera eso. Y al final, el que sabe si el padre va a hacer un estorbo el hijo. Porque tú le puedes decir que es un estorbo para su vida, pero la vida del hijo que tú tienes comienza en un punto y llega un momento donde la mayor de edad y él va a hacer lo que él entienda. Y ahí él va a descubrir si el papá realmente fue un estorbo. Y hay hijos que los padres son irresponsables y no comen cuenta con su papá. Y te digo que yo como madre, yo prefiero tener un hijo que ame a su papá, sea él como sea, a que tenga algún resentimiento. Porque yo creo que el odio te crea mucho daño. Y también en el caso de muchas madres que tienen el miedo de si se van de la tierra y no tienen una bonita relación con el papá. Cuando pasa como eso que el muchacho no quiere saber del papá porque le dijeron. A veces hasta la abuela hacen eso. No la madre, hay abuelas que le hablan mal al nieto del papá. Entonces al muchacho se le mete ese chip y la madre se preocupa porque si le falta a la madre un muchacho joven cómo va a sobrevivir sin el papá, tú sabes. Yo creo que una madre inteligente debería, no importando la diferencia que usted tuvo con un hombre, saber que es el papá. Y que si hay una persona que lo quiere usted independientemente de cómo el tigre se esté portando si hay algún sentimiento el papá que en algún momento puede como pasa el tipo recapacitar y tratar de buscar a su hijo. Claro. Sí que pasa mucho. Pasa muchas veces. Y que sepan que si tú quieres mucho a tu hijo tú no vas a querer que ese niño sufra. Y odiar a alguien es sufrir. Eso es muy cierto. También a todos ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden, cultura de amor es lo correspondiente. Piri, cuéntame. Bueno, ¿qué te digo? El tiempo, el tiempo como que cuando un padre es malo y tú eres un niño, el tiempo como que te hace entender cómo fueron las cosas en el camino. O sea, en el camino completo de cuando yo era pequeño. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Pero tú te criaste con tu papá. No, yo no me crié nunca con mi papá. Pero yo sí veía las faltas que tenía mi papá. Yo sí veía que cuando había problemas y cosas así él no estaba presente. Pero mi mamá nunca me dijo nada malo de mi papá. O sea, simplemente él vive en un tal lugar, él tiene más hijos y nada. Pero a mí nunca me hablaron mal. ¿Y cómo es la relación con tu papá actualmente? Con mi papá, yo soy un poquito complicada. O sea, porque, ¿qué te digo? Yo sí vi las faltas. Yo sí vi que que a mí me rechazaron porque yo era gay. Pero, pero, ok, tuviste la falta, pero hay un acercamiento. Tú, ¿cada qué tiempo se ven o sí se ven? No, yo tengo más de ocho años que no veo a mi papá. Y no te ha interesado, por ejemplo, a ti acercarte a él. No. ¿Por qué? No me ha interesado porque en el momento que yo necesitaba que él esté ahí conmigo nunca estuvo. Y yo no puedo tapar un sol con la... Pero, pero tú no olvidas nada en tu corazón. No, yo no tengo nada. Pero él quiere, él quiere. Yo no tengo nada. Un acercamiento. tú sabes qué pasa. Que ahora, porque yo estoy en los medios, ahora soy un poquito más famosa, ahora me escribe. Y yo digo que no, ahora no es el momento para escribir, mira cuando yo lo necesitaba. Y tú no has pensado, por ejemplo, de darle ese perdón y hacer acercamiento. No, si yo voy allá, o sea, yo me escribí en Barabona, yo lo saludo normal, pero yo no, no quiero, no quiero conexión ya porque es que yo siento que... No quiere mucho coro. No quiero mucho coro. Mira, te voy a decir una cosa, el ser humano siempre anhela esa reconciliación, aunque sea en lo profundo, aunque uno no lo admite en el momento, aunque uno quiera ni siquiera pensarlo, ni lo quiera ver, pero el ser humano siempre anhela esa reconciliación con seres que, para bien o para mal, forman parte de uno para siempre, porque un padre y una madre son para siempre, entonces... y en vida, sobre todo, la conciencia de uno, Piri, en vida, pero eso deben hacerte, eso no te lo va a decir que tu mamá, que un amigo, va a haber un día en la vida y no te va a levantar con eso. realmente uno, las personas que somos creyentes de Dios y que oramos, nosotros siempre le pedimos que las debilidades que uno tiene, que Dios se la quite, pero eso es como con un proceso, y Dios, tiempo al tiempo, yo voy a ir cambiando y voy a ir tratando de ver si puedo hacer cambiar, pero creo que en este momento no es... Lo mejor que dijo la Piri es que no tiene rencor, o sea, que lo ve y no siente nada. Pero sabe que, yo respeto mucho eso. Es muy personal. Porque eso es muy personal y de verdad, profesionales que me han ayudado a mí con una situación X, yo cuando sentía como el castigo de por qué esto, me dijeron no, realmente si no lo sientes, no lo hagas, porque el amor entre un hijo y un padre no es porque te haya engendrado, es porque tú críes con ese niño o con esa niña, una conexión que se da en las edades de cuando el niño tiene entre 3 y 15 años, tú conectas con tu padre, y si nunca estuvo ahí, y si te rechazó y te dio la espalda, yo respeto completamente lo que tú decidas. Y hay un ejemplo a la mayoría de hombres que andan por ahí metiéndole en muchos lados y que la vida le da a un hijo que a veces entienden que no fue deseado, aún así, ese hijo no es responsable de ese momento y de ese gusto que usted cogió. Lo mejor de la vida es que usted sea un hombre y ser responsable. Y no pagar a veces ese divorcio con esa persona, con el niño. Porque hay hombres que se divorcian y entienden que se están divorciando del hijo. Pero espérate, lo que pasa es que también hay hombres que no le nace cariño por un niño. Sí, Tamara. Y lamentablemente así. Y no lo puede fingir. No te nazca el cariño, es un hijo. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y con el tiempo, Tamara, ese niño, usted no puede golpearle el corazón y maltratarlo. Tú tienes razón, Tamara, pero en mi caso es súper diferente. Yo cuando vivía con mi papá, o sea, en un momento que mi mamá... ¿Pero vivieron juntos? Claro. Yo viví con mi papá, o sea, con mi abuela yo viví. Yo no vivía con mi papá. Yo tenía que inventar mis historias en mi mente porque mi papá sentía, él me decía, de que mira, en la calle me dicen que tú eres de tal forma. Mis amigos me critican, o sea, como que sus amigos le dicen a él que tú eres pájaro, que lo otro. O sea, él le hacían burla. Y yo me creaba historias y le decía de que mira, abuela, me gusta tal y tal chica, o sea, para que él lo escuche, ¿no es verdad? Pero no me gustaba ninguna chica, a mí me gustaban los chicos. Pero yo lo hacía para que él se sienta... Se sienta bien. Se sienta bien y que yo esté cambiando. O sea, yo viví un infierno. Yo no recomiendo a nadie que tenga hijo homosexual, que trate como de rechazarlo. Pero dentro de todo eso, ¿en algún momento te ha llegado que hizo un mensaje de él en ese buscándote, como pidiéndote excusas o perdón? No, no excusas, sino me llegó luego de la publicación de Carabiela sobre lo que hablábamos sobre la chica que su papá cuando quería morir, se iba a fallecer, quería un abrazo de su hija. Ah, sí, sí. Un acercamiento con su hija. Me llegó un mensaje, pero es que el mensaje yo lo necesitaba antes. Sí, hay que dejar el tiempo. Es muy difícil, o sea, lo que está describiendo Piri es prácticamente su papá se sentía avergonzado de su hija. Por su decisión. Y que lamentablemente el padre tiene, o sea, si él de verdad quiso escribirle. De cualquier forma, yo lo voy a ver que es por favor. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, aunque tú pienses que tú debes ser entendido, tal vez un poco tú tienes que pensar en entenderlo a él. No, pero también, tú sabes qué pasa. O sea, tú tienes que ponerte en el contexto, dónde él vive, el barrio por donde él vive, cómo son la gente. Como la gente relaja con eso, porque la gente le encanta estar relajando con lo gay. Sin saber que eso molesta. O sea, no se justifica, pero también hay que entender. Hay que entender. Hay que entender que así como el padre llega un momento que quiere acercarse a su hijo, el hijo quizás no tiene ese momento, lo quería antes como lo quería la Piri. Y tiene que esperar, entonces, después que le nace eso, que a ella le nazca, entonces escribirle a él y reconciliarse. Esperar, porque si yo te espero, si yo te espero, tú me esperas. Vamos a pedir también al público que también participe en este tema, de esa relación, así que, si tienen alguna historia, anécdota, de cómo han manejado situaciones como esta, el padre ausente o el padre que se avergüenza de su hijo y demás. Ahí en el 809-338-1037. Buenas, Fogarate. Buenas noches, bendiciones. Amén. Amén. Mira, yo tengo una historia parecida. Yo tengo uno de mis hijos, no es hijo de mi esposo, pero mi esposo lo está criando desde que él nació. Ok. Pero él tiene una relación bonita con su papá biológico. El papá biológico muchas veces le dice, tu mamá tal cosa y esto, y el niño, él es muy inteligente, tiene 10 años, y me dice, mami, no me gusta lo que mi papá fulano me dice de ti. Wow. Bueno, yo le dije, fulano, mira, no le digas a esos niños, porque tú tienes tu conducta y yo no le digo nada de eso, porque yo entiendo que el niño tiene que ser un niño feliz y entender situaciones que a él le hace difícil entender como un niño. Lo que le quiero decir es que esta vida es muy difícil para los niños, porque los adultos tienen tanta frustración y se la quieren transmitir a los niños, y los niños son niños, los niños nacen para ser felices, no para vivir ese odio y esa cosa que el adulto le quiere meter en su cabeza. Es muy cierto. Yo digo eso, que los niños hay que mantenerlo en su burbuja. Fogarate buenas. Hello. Que Santi es muy parecida a lo que estaban comentando aquí. Yo cuando pequeño tenía una relación muy unida a mi madre y siempre había conflictos con mi padre y desde chiquito la relación con mi padre siempre fue medio extraña, que le tenía mucho resentimiento y nunca por ser pequeño entendía. Pero ya cuando grande fui creciendo y me di cuenta que realmente los padres son gente como cualquiera. Tienen sus mañas, tienen sus formas de ser, que uno cuando adulto ya puede ver cómo son y ahí ya con una cabeza bien madura y con mucha experiencia puede determinar qué tipo de persona es un padre y ahí tomar la decisión si aceptarlo y mantenerlo en su vida y simplemente ver cómo se maneja pero ya como adulto. Claro. No como niño ni porque le digo esto porque cuando pequeño yo pensé que mi padre era el malo. Y ahora de adulto te diste cuenta de otra cosa. Sí. Y ahora es totalmente lo contrario. Y ahora la persona con quien yo más tengo esa relación unida y fuerte es con mi padre. Y es por eso. Qué bien. Eso pasa. Eso pasa muchas veces. Pero es que los hijos no estamos para juzgar a papá y a mamá para quererlo. Exactamente. Y por más que tu papá y tu mamá tengan defectos, tú solamente tienes que ver la relación que tú tienes con tu papá y tu mamá. No de que ay yo no voy a querer a mami porque mami es una chimbosa por ejemplo o un cuero. Claro. No. O sea, usted no está para juzgar a papá y a mamá usted está para quererlo. Realmente hay que evitar nosotros los padres debemos de evitar hablarle mal a nuestros hijos de nuestras exparejas completamente. Eso es violencia vicaria hablarle a los hijos mal de su papá o de su mamá. De nadie. Lo correcto es hablar desde el amor, el respeto para que los niños tengan una vida sana y de adultos no crezcan con frustraciones que después vayan a replicar. No le hable de problema a los muchachos. Exactamente. A los muchachos háblenle de santicló, de piscina, de colegio, de eso. De alegría. A los niños no se les habla de problema. Señores, gracias a todos ustedes por estar en sintonía y compartir con nosotros este viernes en Fogarate Radio. Será hasta el lunes.